El prólogo de Orit, 26 de mayo. Primero, el santo apóstol Carpo. Era uno de los 70 apóstoles. Fue seguidor y compañero del apóstol Pablo, quien lo nombró obispo de Beria, en Tracia. También predicó el evangelio en Creta, donde recibió a San Dioniso Leropaguita en su casa. San Dioniso testifica que Carpo era un hombre con una mente excepcionalmente pura, lleno de mansedumbre e inocencia, que el Señor Jesús con sus ángeles se le apareció en una visión y que nunca comenzaba la divina liturgia sin haber recibido antes una visión celestial. Soportó muchas tribulaciones por el nombre de Cristo. Finalmente padeció a manos de los judíos incrédulos y fue asesinado. Su alma se trasladó al reino de Dios para delitarse eternamente, mirando al Señor en gloria. Segundo, el santo apóstol Alfeo. Fue el padre de dos de los doce apóstoles, Santiago, hijo de Alfeo, y Mateo, el evangelista. Terminó su vida terrenal serenamente. Tercero, el venerable Juan de Psicaita. A una edad temprana se retiró del mundo, al monasterio de Psicaita en Constantinopla. Allí llevó una vida de ascetismo durante muchos años por amor a Cristo. Debido a la abandonación de los íconos, fue desterrado en el siglo VIII. Cuarto, el neomártir Alejandro de Tesalónica. Este mártir de Cristo nació en Tesalónica, en la época de la gran tiranía de los turcos sobre esa ciudad. De joven, los turcos lo engañaron y lo convirtieron en musulmán. Al principio, no tenía ningún remordimiento de conciencia por tal acto, y con otros musulmanes, fue en peregrinaje a la Meca y se convirtió en derviche. Pero, viviendo como derviche en Tesalónica, comenzó a arrepentirse amargamente. Con gran arrepentimiento, pensó que de ninguna manera podría lavar el horrible pecado de apostasía de Cristo, sino era con su propia sangre. Por lo tanto, cuando se arrepintió, se decidió a padecer el martirio y se declaró cristiano ante los turcos. Los turcos lo arrojaron a la cárcel y lo sometieron a varias torturas. Pero Alejandro dijo solamente, nací cristiano y quiero morir cristiano. Finalmente, los turcos lo condenaron a muerte. Con lo cual, el arrepentido Alejandro se regocijó grandemente, reconociendo en esa condena que sus pecados habían sido perdonados y que Dios aceptaba su sacrificio. Alejandro fue decapitado en Esmirna en el año 1794 y fue glorificado tanto en la iglesia celestial como en la terrenal. Reflexión No deberíamos desear la muerte del pecador sino su arrepentimiento. Nada aflige tanto al Señor que sufrió en la cruz por los pecadores como que le pidamos la muerte de un pecador para así quitar el pecado de nuestro camino. Sucedió una vez que el apóstol Carpo perdió la paciencia y comenzó a orar para que Dios enviara la muerte a dos hombres pecadores, uno pagano y el otro apóstol está de la fe. Entonces el Señor Cristo se le apareció a Carpo en persona y le dijo Golpéame, estoy listo para ser crucificado de nuevo por la salvación de la humanidad. San Carpo le contó esto a San Dioniso de la Aropajita quien lo escribió como una lección para todos en la iglesia de que se necesitan oraciones para que los pecadores sean salvos y no para que perezcan. Porque el Señor no quiere que algunos perezcan sino que todos lleguen a la conversión. Segunda de Pedro 3.9 Contemplación Contemplar la gracia de Dios Espíritu Santo en el misterio de la Sagrada Comunión Como la gracia da vida al pan y al vino Como los transforma en el cuerpo y la sangre de Cristo Homilía Sobre la gracia de Dios Mi gracia te basta pues mi fuerza se realiza en la debilidad Segunda de Corintios 12.9 El Señor ni siquiera libró a sus apóstoles de las tentaciones por eso les dio la gracia Cuando el mismo Satanás comenzó a calumniar al apóstol Pablo Pablo oró a Dios para que Satanás se apartara de él a lo que el Señor respondió Mi gracia te basta Es decir si necesitas resistir a Satanás mi gracia basta para tu resistencia Si necesitas luchar contra Satanás también mi gracia te basta Si quieres derrotar a Satanás mi gracia también te basta La gracia es un arma que lo incluye todo La gracia es más fuerte que cualquier objeto que cualquier oposición que cualquier tentación que cualquiera de los poderes de las tinieblas La gracia es invencible y victoriosa Por lo tanto hermanos debemos orar al Señor para que nos dé su gracia todopoderosa La gracia de Dios La gracia es Dios dentro de nosotros La gracia es el reino de Dios dentro de nosotros Cuando la gracia de Dios está dentro de nosotros entonces el día está dentro de nuestras almas y el día significa luz conocimiento y valentía Nosotros hermanos no podemos aquí en la tierra pedir un bien mayor de Dios que la gracia de Dios Si recibiéramos al universo entero como regalo ese regalo sería menor que la gracia de Dios Oh amundísimo Señor fuente inagotable de gracia omnipotente Derrama tu gracia en nuestros corazones endurecidos para que podamos llorar ante tu gran misericordia y nuestra horrible ingratitud A ti sea la gloria y la alabanza por los siglos de los siglos Amén